Ya estamos a 3 de julio del 2020 Ya es mi mes, chicas Este mes es mi mes de mi cumpleaños Y ya va a ser en unos días Es el día 14 de julio Es mi cumpleaños Entonces, yay Un añito más, gracias a Dios Que estoy esperando Y pues, contenta, contenta con la vez Contenta con Dios Y pues sí, este es mi mes Este es mi mes que yo me voy a Tratar de consentir lo más que pueda Tratar de aprovecharlo Agradecer y reflexionar ¿Ok? Ahorita es, hoy es viernes Ahorita voy a ir a un mandado al banco Y de ahí voy a ir a comprar una comida china Para más tarde que sea nuestra cena La voy a ir a traer ya, chicas Porque ya me llegó el mueble para la ropa Y estoy muy emocionada Lo único es que yo tengo que armar Ese bendito mueble Entonces, ahorita que venga Voy a ponerme a ver si lo puedo hacer Y si no me toca esperar a Omar Pero sí, chicas Quería saludarlas Quería desearles un excelente día Este va a ser un fin de semana Que es un holiday Un día feriado aquí en Estados Unidos Por la celebración del día del 4 de julio Que es mañana Muchos lugares, incluyendo los bancos Están cerrados Hoy yo voy al cajero Entonces puedo ir sin ningún problema Pero, este Todo la mayoría está cerrado, chicas Y está haciendo un calor, chicas 101 Estamos ahorita 101 Pero ve tú a saber Cómo se siente ahorita Porque yo siento a más de 101 Dice que es 101 Pero Yo creo Que estamos a más Déjenme ver mi aplicación Este celular no está fallando mucho Dice que supuestamente está a 91 Pero mi carro me dice que estamos a 101 Ok Dice que se siente a 99 mi celular Pero no, eso está mal Afuera me dice que 101 mi carro Y es al que le confío Entonces, imagínense, chicas Está haciendo un calor Que en verdad está muy, muy fuerte Entonces yo nada más voy a esos dos mandados Y me regreso a mi casa Ya Ya quiero estar en mi casa Y ya cuando llegue Me pongo unos shorts Ahorita me puse unos jeans Que más tarde les muestro mi outfit Pero No, chicas Yo quiero estar en mi casa Y pues sí Y a lo mejor Mañana nos vamos a Orlando Porque yo le dije a Omar Que para mi cumpleaños Yo quería ir a Orlando Al mall de Orlando Porque pues tienen unas tiendas Y quiero ver si me agarro un regalito Por el cual he estado ahorrando Todos estos meses Entonces Ahorita al mal les platico Pero vámonos Porque si no se me hace tarde Y ya es la una y media Ahorita La saludo de nuevo Mis chicas Ya llegué De mis mandados Me tardé como Una hora y media Son las 3.13 Ya estoy en casita Ya traje la comida Y también ya prendí nuevamente la lavadora Porque quiero lavar Lo más que puede el día de hoy Y este Voy a hacer una agüita de naranja Chicas Aquí tengo estas naranjas Que ya tienen Están buenas Están súper ricas Y tengo este Este es lo que tengo ahorita A la mano Para hacer la agua de naranja Voy a hacer una agüita fresca Para tomar Durante la tarde ya Porque pues ya son las 3.30 Y pues también Para cuando comamos Traje comidita china Con nuros Con arroz frito Verduras Y el pollito Así Chicas Ya hice mi agüita de naranja Mírenla Ahí está Les quiero recomendar Este chicas Que es para Sazonador Con chile y limón Es de la marca La Fina Este es mi favorito Me gusta todavía más Que el tajín Tiene un sabor más delicioso Chicas Y miren Tanto me gusta Que acabo de terminar Ya tenía bien poquito De este Ya se me terminó Pero tenía Uno extra Para cuando se me acabara Así que 100% recomendado Chicas Y les muestro Que tenía muchas ganas De pepinito Con de ese chile Y mucho limón Eso ya me lo hice Y ya tengo aquí La agüita de naranja Ya voy a lavar Esos trastes ahorita Pero primero Voy a comerme Mi pepino Y pues sí Voy a ver poquito El celular Y ya de allí Lavo los trastes Y manos a la obra Así que sí chicas Quería antojarles Esta ricura De pepinito Con mucho limón Y chilito De limón Y chile Hola Mis chicas Bienvenidas nuevamente A mi canal Feliz juevesito Feliz jueves Ya huele A fin de semana Las saludo Por fin Chicas Hace Va de tiempo Que Que no las saludo Ni que he estado grabando Por cuestiones De unas y otras Pues ya Sí tengo como que Unos clips todavía Que me voy a poner A editar Este fin de semana Para subírselos Pero Como la verdad No hemos hecho mucho Este No les había grabado Pero hoy las Quise saludar Ya que pues Las he tenido Un poquito abandonadas A todos ustedes Y pues sí Estoy aquí en mi casa Fui a trabajar Y ya regresé Ya llegué a la casa Y todo Déjenme Busco unas tijeras Les cuento Les cuento Que me Que me acaban De llegar Unos paquetitos Que Ordené Entonces ya me llegó Es que aquí Y pues ya vine Llegando a la casa Chicas Les cuento Que Para la próxima semana Es mi Cumpleaños Yes Estoy muy muy contenta Chicas Ya Ya voy a cumplir Años nuevamente Estoy muy bendecida Por ese Por ese Año más Que Dios me ha dado Entonces Sí Estoy muy contenta Va a ser el día Martes No te cases Ni te embarques Pero Pues va a ser En un martes Aún así Lo voy a recibir Con alegría Y todo Y pues sí Estoy muy muy contenta Me tiene demasiado contenta Mi cumpleaños Creo Y sé Que Primero Dios Va a ser un año Muy bueno Tanto para mí Como para mi familia Y pues Para mi esposo también Entonces Yo sé que nos va a ir muy bien Y que yo sé que este año Va a estar mucho más lleno de bendiciones Y que todo pasa por algo Vamos a estar pensando positivamente Y Echándole ganas Ok mis chicas Las saludo Un ratito después Tuve que hacer unas cosas Y unas llamadas Pero acabo de terminar Entonces ya voy a poder trabajar En lo que yo quería hacer Espero poder avanzarle Porque ya se me hicieron Las casi 5 de la tarde Chicas Miren Miren Lo que tengo aquí atrás de mí Este es nuestro nuevo mueblecito Que compramos Para La Para la habitación De nosotros Esto es algo que me acaba de llegar Que ahorita lo voy a quitar Aquí están unas pruebitas Que me dieron mi perfume Pero bueno Les iba a mostrar ahorita Cómo estaba ¿Por qué? Pues me voy a poner a hacer Un poquito de limpieza aquí Y organización Y organización Pero antes de hacerlo Quería mostrarles Pues el mueble Déjenme les volteo Para que lo vean Ok Ahorita disculpen esto Háganme cuenta Si ustedes se ven No abre mucho Es lo único que no me gustó Mucho que no abrirá Pues para acá adentro Pero pues en sí No está tan Tan profundo ¿No? Tiene 4 y 4 Entonces Este va a ser el lado de Omar Este va a ser el mío Porque es más conveniente Este es mi lado Y pues Voy a quitar esos Aún me va a faltar Encontrar algo Para ponerle allí Chicas Pero encontré Un jarroncito En HomeGoods Hace rato Como doradito Y esas también Se las voy a cambiar Esas son como Color plata Pero no me gustan No me gustan Ya sea que las voy a pintar O voy a comprar Algo así Para que combinen Déjenme las acerco Para que combinen Con esas que tiene La mesita De noche Entonces Es lo que vamos a hacer Chicas Déjenme las traigo Aquí rapidito Miren Sí Esta es nuestra realidad Esto Esto es como está Nuestro closet Chicas Esos ganchos Los voy a poner Todos negros Ya compré una caja Pero no he encontrado más Esto También se va a acomodar Ustedes van a ver Esta es la parte de arriba Donde aquí voy a poner Las tres cajitas Que ordené Y ahorita se las voy a mostrar Esto es un short Tipo faja Y lo tengo aquí Porque lo tengo secando Si es No se vayan a preguntar Que por qué lo tengo así Es que lo tenía secando ahí Y pues miren Nuestro santo desorden Esos son Usualmente en esa canacita Mis zapatos de trabajo Los que yo me llevo más Son los tenis de Omar Que tengo que acomodar Pero eso no va a cambiar hoy Porque no tengo Los organizadores Y también de este lado mío Voy a poner esos Y estos Se va a quitar de aquí Para que quede limpia El área Por este otro lado Chicas Está la caja Donde les menciono Y en esta caja Pues ahí tengo mis tenis Esos también Los voy a cambiar Para acá Y aquí es donde Voy a poner la canasta Para nuestra ropa sucia Con una alfombrita Que está ahí encima Esto va a ser Para que nos dé Mucho más espacio Me les muestro Antes de que se me olvide Lo que voy a estar usando Hoy Para trabajar con ello En el closet Y en el mueblecito Miren Se me apaga la batería Espero me alcancen a ver Rápido Miren ahí están Nuestras otras dos cajas De ropa Que ahorita voy a quitar también Estas son las que ordené En Amazon Chicas Ya les armé esta Para que la vieran Trae estos Que tú se los amarras Y me encantó Chicas Está súper gruesa Se ve súper delicado Y allí es donde voy a guardar Accesorios de invierno También tiene su tapaderita Que es esta Entonces van a ir tapados Y las puedes guardar arriba Ya les voy a mostrar Viene un paquete de tres Y está súper chévere Por este lado Compré estos organizadores Para los cajones Pero como no abren mucho No sé si me vaya a convenir Ponerlos Compré un set De estos para ahumar Es este Trae cuatro Y compré el otro Que este es el que acabo de abrir Me gustaron mucho Pero no sé si Si me vaya a convenir Ponerlos ahí Ya que no abren completamente Mis chicas Quería volverlas a saludar Para mostrarles Que le avancé un poquito más Aunque decía que ya no Pero pues Ya que andaba entradita Pero che Ya nada más mañana Me faltan muy poquitas cosas Pero miren 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 Hice otro progreso Las voy a voltear Chicas ya Ya acomodé allí Estos últimos Estos dos últimos Aquí decidí poner Parte de mis sudaderas Y mis biker shorts No tengo espacio para ello Entonces hoy los voy a dejar Porque allí ya no me caben Las sudaderas más Entonces estas son más delgaditas Entonces las tengo aquí Con los biker shorts Aquí dejé como pantalones De invierno Y como nada más tengo Dos de estos Y este Puse los shorts arriba Que es lo que está ahorita Del temporada Por este otro lado Aquí dejé solamente Los leggings Y pants Como para el ejercicio Y mis pantalones Estos son todos los pantalones Que tengo Ya sé Creo que son muy poquitos Tengo como otros tres Que voy a Que tengo sucios Que para lavar Pero son todos Voy a comprar después Pero son los que tengo Allí ya limpié Y aquí se va a quedar Esto para mañana Aquí voy a poner zapatos Y zapatos de este lado Nada más que barrí Y así Ahí pues tengo Este Unas cosillas Que voy a ver Si me quedo Y los zapatos Que eventualmente Organizaré allí Para el trabajo Y ya de este lado Chicas Solamente me va a tocar Cambiar los broches Y sacar cosas Si no las voy a usar Esos son zapatos También que voy a organizar Y también te voy a sacar Pero Ya Ya También ya nada más En esta área Es los zapatos de Omar Y sus ganchos Sus ganchos Que creo que es lo que voy a terminar Primero Me voy a enfocar A acabar su área Porque pues él tiene menos cosas Y los ganchos Me van a alcanzar Suficientemente Para poner toda su ropa Voy a subir sus botas Allí mañana Y limpiarle así Y organizarle un poquito Mejor las corras Para que no ocupen Tanto espacio Y pues terminarle Ya lo de los zapatos Ahí va su ropa De trabajo Sus jeans Que tengo que lavar Y sus playeras Están limpias Pero voy a organizarle Los zapatos Le voy a terminar esto Subir sus botas Y mañana pongo El tapetito este Mi parte es un poquito Más difícil Porque ya tengo Más zapatos Y más ropa A veces Pues entonces Tengo que Enfocarme En un lado En un lado primero Pero estoy muy contenta Porque ya me enfoqué En lo principal Que quería quitar De mi lugar Y pues sí chicas Así quedó todo Ahorita voy a poner esta Que es la que va arriba Estoy lavando La cobija Que va aquí Para Con la que nos dormimos Pero ya las lavé Todas Están Está todo limpiecito Aquí Mañana le voy a dar Una limpiadita Allí Y otra por acá Pero Ahí también Esa es la última caja Que me falta Por sacar Este Esa caja Y Esa caja La tengo que sacar La ropa Es la mayoría Sí me voy a quedar De esas ropas O voy a ver Cómo la hago mañana Y toda esa Bolsa Saqué de ropa Chicas Toda esa Tiene ropa Que ya no voy a usar Ya Ya me deshice de ella No sé Si la voy a poner En venta En Poshmark O O donarla Me gustaría enviarla a México Pero Sí cobran Algo Sí cobran Más o menos Dinero Por Por enviar Esa Esa ropa Y yo tengo Muchísima Entonces me gustaría Enviárselas A México Pero Es mucho dinero Porque te cobran Por caja Ya voy a apagar Aquí la luz Porque ya Es todo Miren mi cara Hasta perdí El Ya tengo bastante brillo Pero Voy a ver Chicas Voy a ver Qué hago con ella Y ahorita Solamente espero Lo último Para atenderla Y acabarla De la cama Ya por hoy Avancé Muchísimo Omar va a llegar Un poquito tarde Eso me voy a esperar Para comer juntos A lo mejor Ya me desmaquillo Porque Esto se me está corriendo Es que está haciendo Un calor Chicas Pero calor Pero ya Estoy muy contenta Con el progreso Que avancé hoy La verdad Si se lleva Su tiempo Chicas Mañana Les muestro El resultado Final Pero no les miento Yo creo que Me pasé Desde las Tres de la tarde Hasta las ocho Casi cinco horas En esto Casi cinco horas Y la verdad Es que ya Ya me andaba Ya Ya no quería Pero bueno Mañana nos vemos Me despido Aquí el día de hoy Chicas Porque no me gusta A veces No me despido Entonces Me despido Espero estén Muy muy bien Y les deseo Un excelente día Nos vemos mañana Bye